Vamos a ver, intervalo Un intervalo de número es lo que va de un número a otro Pues hay intervalos cerrados, como este A, B, se pueden representar de tres maneras Así Así O gráficamente, que sería así Como cada maestrillo tiene su librillo Yo lo que hago es ponerle una marca así Diciendo que el número S entra O sea que estos serían todos los números que están entre A y B Incluyendo el A y el B Por ejemplo Por ejemplo, si yo te pongo De 18 a 67 O sea que tú puedes trabajar Desde que tienes 18 años, que cumpleaños Hasta el día que cumpleaños Lo distinto, lo diferente es que aquí El día de tu cumpleaños del 67 entra Ya el siguiente día no puedes trabajar Pero el día de tu cumpleaños entra Es distinto de esto Que es abierto por un lado Sería incluyendo A hasta B sin cortado El B no entra O sea que esto es lo que se da en la vida Tú trabajas desde que tienes 18 Hasta el día que cumple 67 O sea, todo el año que tienes 66 años Puedes trabajar Pero ya el que cumple 67 El día justo de tu cumpleaños No puedes trabajar Aquí si puedes trabajar el día de tu cumpleaños Aquí no Yo trabajaría Ahora este Aquí no entra el A justo Pero si entra el B Entonces sería Desde A hasta B Y entraría el B Pero no entraría el A ¿Vale? Entonces podría ser por ejemplo Si yo lo pusiera así No podrías trabajar El día que cumples 18 años Pero sí podrías trabajar El día que cumples 67 Pero ya más no Tengo 18 años ¿Puedo entrar a la discoteca? No Entonces Este sería el caso De que el día de tu cumpleaños No puedes entrar a la discoteca Y en este caso sí Pero si te quieres ir a la discoteca Y celebrar tu cumpleaños El día que te jubilas Aquí sí podrías entrar Pero aquí no No sé si en la discoteca Hay un límite de edad por arriba No lo sé Yo creo que no Pero imagínate que lo hubiera Aquí no podrías hacer La fiesta de cumpleaños En la discoteca De la mayoría de edad Pero sí la de jubilación Y en esta No podrías hacer nada No podrías hacer ni fiesta El día de tu cumpleaños Ni el día que te jubilas De 18 a 67 Y no puedes entrar a la discoteca Ni trabajar Ni nada Esos dos días Estos son intervalos Contienen Un conjunto de números Cerrado Pero los intervalos Te valen Pero hay otros Que cuando no tienes Uno de los límites Se llaman Borro Se llaman Semirrectas Porque es una recta Que llega Que está corta por un lado Semirrectas me parece Con dos R Yo lo voy a dejar así Semirrectas Por ejemplo Desde A Más infinito Serían los números Que son mayores o iguales Que A Y gráficamente Se podría representar Como De A Entrando en A Hasta más infinito Serían todos estos números Por ejemplo La edad La mayoría de edad Que serían Por ejemplo De 18 Más infinito Si inventan un sistema Que no te puedes morir Pues ahí lo tienes Pues eres mayor de edad Hasta el infinito No te mueres Pues no te mueres Puedes votar Cuando tengas 200 años También Podría no entrar El número este Serían X Mayor estricto Que A Es decir El A no entra Imagínate Que aquí en España No se pudiera votar El día que tu cumpleaños Sería así Yo supongo que sí Si te coincide Pero Pues entrarían Todos los números Pero 18 no El día siguiente Si puedes votar Pero si cumple Año El mismo día De la votación Aquí no puedes votar Y aquí sí puedes votar Y esto tiene menos sentido Real Pero De menos infinito Hasta A Sería cuando X es menor o igual que A ¿Cuándo no puedes votar? Pues no puedes votar Cuando no has nacido todavía no puedes votar Sentido tiene Pero si puedes votar No puedes votar Aquí no puedes votar ni el día de tu cumpleaños No Estos son los días Que no puedes votar Entonces aquí El 18 no puedes votar Tal y como lo definimos Esos son los días Que tú no puedes votar Sería el inverso Sería el inverso De este Justo lo he puesto Este entre 18 Y este no entre 18 Y luego el otro Claro Y estos son los que Los días que no se puede votar No Aquí estaría cerrado Sería el inverso de este Sería el inverso de este Y el que voy a escribir ahora Sería el inverso de este X menor estricto que A Y este sí es la realidad El día que cumples 18 años Sí puedes votar ¿Vale? Y los días que no puedes votar Desde que está en la cabeza de tus padres Vamos a tener un niño Hasta justo el día antes Que cumple adicioso No puedes votar Y el otro día sí También puedes ir a la cárcel Cosas que tiene